Pero no lo vistes como a mí, pero no lo toques nunca así Yo nunca beso como a ti, te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo vistes como a mí, no lo acarices nunca así Por tu miedo digo porque si lo hacés Te vas a acordar de mí Tal vez creas que soy yo por pensar así Por dejar de partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mía y tu partida solo es parte De vivir, sé que si te hacen más Que busca tu amor y que es algo normal Estás en su derecho y no lo puedo evitar Pero no lo vistes como a mí, pero no lo toques nunca así Yo nunca beso como a ti, te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo vistes como a mí, no lo acarices nunca así Por tu miedo digo porque si lo hacés Te vas a acordar de mí Pero no lo vistes nunca lo acarices como a mí Por tu miedo digo porque si lo hacés Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Gracias por ver el video.